Yo creo que ha que perdir el carácter, el orgullo que tiene y él bien recuerdo que dijo que no iba a ser el ridículo y yo creo que hoy no lo hizo, pero también entendíamos que físicamente no estaba para jugar un partido completo y en los 36 minutos que estuvo yo creo que la gente se volvió a delitar de la gran calidad de Coahu.